Buenos días a todos, les habla Leonardo Pérez, el director y tutor de este curso. En este video voy a explicar las actividades a desarrollar en la etapa 2 en que estamos. En el video presento la guía de actividades de la etapa 2. La etapa 2 empezó el 19 de marzo y cierra el 15 de abril. En esta etapa involucran dos aspectos. Uno, el diseño de controladores tipo PID. Y dos, propiedades de sensores y actuadores. En la etapa anterior ustedes se familiarizaron con el proyecto a trabajar que es la micro cervecería. El cual fue descrito e incluyó un diagrama en su descripción. En esta parte vamos a incluirle sensores y actuadores a la micro cervecería y le vamos a diseñar dos controladores tipo PID para hacer la regulación de la temperatura y el nivel de agua dentro del tanque A. Luego, las actividades a desarrollar involucran tres aspectos. Uno, leer conceptos. Cada estudiante debe leer conceptos sobre sensor performance que incluye precisión del sensor, sensitividad del sensor, linearidad, histéresis, etc. También debe leer sobre teoría de controladores tipo PID. Estos conceptos ustedes los encuentran en el entorno de conocimiento del curso. Si vamos al entorno de conocimiento, damos clic allí y damos clic en unidad 2. Ustedes van a encontrar las referencias relacionadas a esos dos conceptos. Un segundo aspecto es trabajar la descripción técnica de los sensores y actuadores que van a integrar a la micro cervecería. La micro cervecería contiene actuadores y sensores. Si vemos que en el tanque A le llega agua más la malta molida y durante el proceso esa mezcla de agua más malta se calienta, ese líquido se tiene que calentar, luego se tiene que girar con una espátula, luego pasa a un tanque B para un filtrado, luego va para un tanque C para otro proceso. Todos esos elementos contienen sensores y actuadores. Si requerimos agregar al tanque A exactamente 50 litros, pues requerimos integrarle un sensor de nivel para que podamos regular o mantener esos 50 litros en el tanque A. Si requerimos calentar el agua en el tanque A, pues necesitamos unos sensores de temperatura y a la vez unos actuadores que me calienten el agua. Luego, si numeramos o si listamos los sensores y actuadores que involucran este proceso, vamos a requerir un sensor de nivel de agua para mantener los 50 litros allí, un sensor de temperatura para regular la temperatura dentro del tanque A y una serie de actuadores, actuadores como la espátula que va a permitir girar el líquido en el tanque A y ese actuador será simplemente un motor de C que girará a esa espátula, un heating coil que es un serpentín que va a permitir calentar el agua en el tanque A y las válvulas que se van a activar automáticamente y son válvulas de movimiento proporcional, son válvulas eléctricas. Entonces, ustedes van a ir por Google, van a navegar por Google y van a encontrar los sensores y actuadores apropiados para este proceso. Por ejemplo, ustedes van a encontrar que una termocupla puede servir para este proceso y la termocupla va a ir acompañada de una serie de especificaciones técnicas que ustedes la deben incluir allí. Esas especificaciones técnicas contienen cuál es la precisión de la termocupla, cuál es la sensitividad, cuál es la linealidad, cuál es la histéresis y etc. De igual forma con los otros sensores y con los actuadores. Los actuadores también tienen unas especificaciones técnicas que hay que detallarlas. Entonces, cuando ustedes la busquen por Google, van a encontrar que el fabricante que vende el sensor le va a dar esa información. Yo requiero que ustedes me coloquen esa información clara dentro del informe que van a desarrollar. Una tercera parte de las actividades que deben desarrollar es diseñar dos controladores tipo PID. Un controlador va a permitir regular la temperatura en el tanque A y otro va a regular el nivel del líquido en el tanque A. Esta parte del diseño de controladores PID yo voy a enviar a una serie de videos, se los voy a compartir en el foro, para que ustedes comprendan cómo se hace este diseño de controladores a través de MATLAB. Entonces, resumiendo un poco lo que deben trabajar, hay una parte individual y otra colaborativa. La parte individual es que cada estudiante debe leer los conceptos de sensores y actuadores que marco yo aquí. ¿Vale? Sobre qué es un sensor performance, qué es un controlador PID, cómo se diseña toda su teoría. Y cada estudiante va a diseñar a través de MATLAB los dos controladores PID, uno para la temperatura y otro para la variable de nivel de agua. Y la parte colaborativa, que es la parte donde ustedes van a subir información al foro, ustedes van a subir allí las especificaciones técnicas de los sensores y actuadores que encontraron. Y su diseño de controladores PID a través de MATLAB. Ustedes suben esto al foro, lo discuten con sus compañeros y al final ustedes van a escoger cuáles sensores, cuáles actuadores y cuáles controladores PID van a presentarme en el informe. Ustedes escogen, dentro de todos esos que han subido, lo más apropiado, los elementos más apropiados, para colocarme en el informe. El informe tiene unos contenidos que será un abstracto, una introducción, una teoría, que incluye conceptos muy sintetizados, muy básicos sobre sensor performance, sobre qué es un controlador PID, etc. Luego viene la parte de las especificaciones técnicas de los sensores y actuadores que ustedes han seleccionado para la micro cervecería. Aquí incluye, repito, lo que ustedes han escogido como grupo lo más apropiado, ¿vale? No me van a colocar lo de cada uno, no, es lo que ustedes han encontrado en consenso y me lo colocan allí. Luego viene la parte de colocarme el diseño de controladores en MATLAB. También aquí involucra los controladores que ustedes han escogido dentro del grupo, ¿no? Lo más apropiado. Luego vienen las conclusiones y bibliografía en norma APA estándar. Este informe, que debe estar en el formato PDF, me lo deben subir al entorno de evaluación y monitoreo, ¿vale? A continuación les voy a enviar una serie de videos que va a explicar cómo se hace este diseño de controladores tipo PID a través de MATLAB. Y, bueno, si tienen alguna duda en qué, tú me pueden contactar vía Skype, que estaré atento por allí. Hasta luego.